Esta soledad me está matando cada día más y más Necesito de alguien que me quiera, que no me haga más llorar Cada día que pasa tu recuerdo, me atormenta más y más Ese cruel engaño que no logro, olvidarlo me hace mal Necesito estar con alguien que me comprenda Con alguien que sí me quiera y que no me haga llorar Necesito estar con alguien que no me hiera Con alguien que no me engañe y me dé felicidad Y así podré entonces volver a amar Cada día que pasa tu recuerdo, me atormenta más y más Ese cruel engaño que no logro, olvidarlo me hace mal Necesito estar con alguien que me comprenda Con alguien que sí me quiera y que no me haga llorar Necesito estar con alguien que no me hiera Con alguien que no me engañe y me dé felicidad Y así podré entonces volver a amar Necesito estar con alguien que no me haga llorar Necesito estar con alguien que no me hiera Con alguien que sí me quiera y que no me haga llorar Necesito estar con alguien que no me hiera Con alguien que no me engañe y me dé felicidad Y así podré entonces volver a amar ¡Gracias! 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 ¡Gracias!